A ver gente, me escuchan, perfecto, gente, ha salido un nuevo juego de Pokémon Unite Ha salido un nuevo juego de Pokémon Unite, es un juego 5 contra 5 Bueno, estoy subiendo ese video chicos de Pokémon Unite y bueno Yo estaba jugando ese juego y a que probar A que probar el juego, de que se trata Y bueno, estaba probando el juego y está muy buena, está muy bien Bueno, tiene buenos gráficos del Pokémon Unite Y estaba probando el juego y está muy bueno de verdad Ok Y bueno Ok, vamos a Y vamos a darle una oportunidad a ese juego Vamos a darle una oportunidad al juego de Pokémon Unite y me gusta, me gusta mucho Me gusta mucho el juego de verdad Tiene buenos gráficos Pero lo malo a veces Ojalá que la música no me requiere el copyright Bueno, a veces el copyright me lo mal logra todo Bueno, ahí vamos a jugar En American No es American Es el Euro Truck Simulator El Euro A ver, que pasó Me pasa acá Bueno, estamos jugando el Euro Truck Simulator Bueno, vamos a dar un pequeño Configuraciones de teclas Ok Freno remol Que Ok Freno remoto Vale Ahí está Bueno 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 Ok Ah, no hay bocina del aire O sea, que pasó por acá A ver Ah, ok De repente se está Atascado por ahí Y ahora sí Ya Eh, que pasa A veces Tiene pocos fallos, eh En el juego De De Euro Truck Ah, ok Vamos Vamos a retroceder Algo se atascado Se atascó Algo Se atascó De repente se atascó Algo No lo veo Bueno Algo se atascó Y bueno No sé A ver No sé Que le pasa En el juego Vamos a subir Todo el volumen Bueno En el video anterior De American Truck Bueno Tenía pocas fallas Del Como se llama Tiene pocas fallas Nomás Del juego El audio Bueno Algo se está fallando Algo se está fallando Un poco El juego A ver Y ya Ahora sí Vamos a retroceder Vamos a retroceder Ok Ok Vamos con cuidado Y ya Y ya está Dale 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 No Se pone Complicado Eh Bueno Y ahora sí No sé No entiendo Este depende Del bug Del fuego Eh Ahora sí Ahora sí Bueno Me había asustado ¿Qué? ¿Qué habrá pasado? Por acá No Perfecto Ahí El bolsita Está fallando Un poco El juego Pero ya Vamos A darle Con Todo Chicos Ahora sí Vámonos Me había asustado Ok Vamos a activar Todo esto Ok Empezó la lluvia Está lloviendo Por ahí Perfecto Muy bien Chicos A ver Vamos por acá Acá hay lluvia Ok Vamos a girar A la derecha Y nos vamos de frente Y gente Y estoy Probando el nuevo juego De Pokémon Unite Bueno Es un buen juego De verdad Y bueno Es un juego nuevo Es un buen juego De verdad Un buen juego Y me gustó Me gustó Me gustó Y bueno Saludos para todos Chicos Saludos para Yajax Bueno Saluditos Y bueno A seguir A seguir Dándole Así Algunos viajes Y más tarde Haré algunos Videos De De Outline Commander Y tan Bueno Más tarde Y también El juego De Bootsimulator Ultimate Y también El Truck Truck Ultimate Vamos a ver Cuando se me traba Se me traba Del De la PC Bueno A veces Por la lluvia Me Ya me va a descontar Ok Pero vamos a darle control Chicos No hay que desanimar Ok Vamos a darme Vida Prender la luz Creo que se está Amaneciendo Eh Ok Apagalo Porque ya está Amaneciendo Sale el sol Bien Raro Perfecto Perfecto Voy a darle control Chico ¿Qué pasó? ¿Occidente o qué? Parece que es un accidente Bueno No malo Voy de vuelta Por acá Ahora sí Vámonos A la izquierda Con cuidado Eh Se me han dañado Se me han dañado Amor Uh ¿Qué pasó acá? Ahí está Hay bomberos Aquí Uh A su madre También hay accidentes En el fuego También otro Aguanta Aguanta Hay dos accidentes Acá va a haber Sí Acá va a haber Un carro Se ha volteado Se ha quemado Y el otro A su madre A su madre Horrible El accidente Eh Bueno En el video anterior Vimos un accidente En American Truck De la avioneta Y una pena Eh Qué pena Pero vamos A darle control Chico Bueno Vamos a seguir De frente Ahí está A darle control Dos tractores Creo me va a descontar Creo me va a descontar Ya estamos Llegando Ya 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 dejaron De llover Ok Vamos a parar Rato Listo Vamos 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 Gracias. Ok, quedamos con todo, eh. Ok, vamos a dar con cuidado. Lo mejor es juego de camión, el simulador. Vamos a dar con cuidado. Vamos a dar con cuidado. Vamos a dar con cuidado. Muy bien, ya estamos llegando. Con cuidado, eh. Ya estamos llegando, estamos llegando. Con cuidado, porque no me quiere chocar con nada. Vamos a dar con cuidado. Vamos a dar con cuidado. Vamos a dar con cuidado. Ya estamos llegando, eh. Con permiso. Vamos a dar con cuidado. Vamos a dar con cuidado. Vamos a dar con cuidado. Bueno, vamos a dar con cuidado. 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 Vamos a dar con cuidado, eh. Vamos a dar con cuidado. 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 entregar ese de mercancía de palés vacío, perdón palés vacío vamos a darle a la derecha con cuidado sal de ahí estúpido carro, sal de ahí ok, vamos a ver ahí está palés verdes ok bueno, ¿a dónde vamos? Oslo aquí vamos perdón chicos perdón, he tenido poco sueño Oslo empresa NS Oil, creo Oil, bueno vamos allá Ok, cuidado cuidado, cuidado, cuidado Uy casi, casi el camión iba a voltear pero no todo ok, todo ok, vámonos ok, vámonos de frente vamos a quedar perfecto 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 muy bueno muy bueno muy bueno el agua de todo eso bueno, estoy en bajo de gráficos chicos mi tarjeta gráfica no es tan alta que digamos pero estamos haciendo un gran viaje de verdad en el juego de Euro Truck Simulator vamos a ir a la derecha con cuidado muy buena muy buena muy buena a veces tengo una falla del internet opa ok ok vamos por aquí creo Ok chicos Estamos yendo Al destino Vamos a voltear por acá Con el túnel Haciendo un gran gameplay Del Eurotrop simulador Ok Nada, nada de choque Nada, nada, nada Voy a darle con toda velocidad Muy buena Mira como suena Mira como suena por acá Ok Menos mal ha parado Y Ay Bueno Voy a echar aquí nomás Del camión Bueno, todo ok Falta 57 minutos Para llegar Está muy bueno el juego Ok Ok Estamos llegando A nuestro destino De la marca De De Eurotrop Está muy buena Y a veces Bueno La entrega interior Del viaje interior Me descontaron Choques A veces Es complicadísimo Hacer esto Pero dale con todo Con ánimos Muy bien Muy bien Muy bien Hay que darle con todo Chico Con cuidado Vamos a hacer Esos viajes De 5 Creo 5 Viajes Acá Aquí van Dos veces Creo Porque la primera Hicimos Anterior Creo Vamos a hacer 5 veces Del último 5 veces Creo Para ganar Mucho dinero Y conseguir Nuevos camiones Bueno Ya estamos llegando Ya estamos llegando A nuestro destino Ya estamos llegando Ya estamos llegando Eso es Dale con todo Chico Dale con todo Vamos bien Vamos bien Con cuidado Eso es Vamos a ver Ok Vamos a quedar A la derecha A la izquierda Perdón Con cuidadito Vamos a voltear Por aquí Bien Bien Vamos a darle Un poquito A la izquierda A la derecha Perdón A la derecha Vamos a ver Si no hay nadie No, no hay nadie Todo Ok Listo Listo Ok Vamos a ver De frente Vamos a voltear A la izquierda Perfecto Hemos llegado Ok Vamos a ver De frente Por acá Por acá Creo Con dos remolques Con dos remolques Ya Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya estamos Hemos entrado Un poquito Bien Bien Ahora vamos a atrás Bien 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 Espera Esperame un poquito Vamos a girar por ahí Con cuidado Ya Ahí Vamos a ir de frente A veces A veces demora Un montón De A veces Demora A girarlo Bien Vamos con todo Bueno Dejamos así Porque es difícil Hacer eso Perfecto Perfecto Hay que hacer Cinco de esos Hacer cinco de esos Cinco 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 acá Cinco aquí Cinco acá Cinco aquí Cinco acá Ya Vamos a hacer Bueno Hicimos dos veces Ahora tres Por esta Vamos a hacer tres Ok Ok Saludos para todos Saluditos Y bueno Al final Vamos a mandar saludos Vajilla Oslo A ver Vamos a ver Doble remolte Ok No es Ok Vamos a dar Un giro por aquí Perfecto Vamos a ver Si Por si acaso Si hay carro Por acá Ya ha pasado Un carro Pero ya Ya pasó Ok Vamos a A girar De derecha Vamos a ver Si hay Por si acaso Hay un camión Un camión Atrás Ahí está El camioncito Otro camión Bueno Un camión Hay un carro Perfecto Vamos Bueno No nada No nada Lo van a interrumpir No Bueno Vamos A ver con todo Vamos con todo Hay un policía Bueno Vamos Vamos Dale con todo Vamos 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 Creo que es 1 euro con 44. Ok, vamos a ver, esta dando unas buenas ganancias, y vamos a seguir adelante, bueno este, vamos a hacer 3 viajes, vamos a hacer 3 viajes, estamos haciendo 3, debe ser 5 viajes, 5 viajes, bueno, nada por ahí, vamonos, perfecto, vamos con todo chicos, dale, luego vamos a girar a la izquierda, frente y giramos a la izquierda, listo, con cuidado, vamos a tener, con cuidado porque esta pista es muy pequeña hacer eso, y ahora si, vamos, 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 ahora si, vamos, 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 Gracias. Vamos a seguir de frente, ya estamos llegando ya, falta una hora con 7, una hora con 7 minutos, vamos a seguir retomando otros más toneles. Y luego vamos por acá. Vamos a darle control chicos. Vamos a ir con cuidado, vamos por aquí, al túnel. Vamos con tunel chicos, vamos con túnel, con túnel, con túnel, con túnel, ya luego ya pasamos a túnel, ya estamos llegando ya, nuestro destino, vajillas, eh, Oslo, ok. Ok, otra empresa, ya estamos llegando ya. Ahora va a ser el último, pasar el túnel. Perfecto. Vamos a girar a la derecha con cuidado. Uy, uy, espera, 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 remolque, remolque y ya. Bien, 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 bien. Ahora vamos a dar un giro a la izquierda creo. Vamos a ver si no hay nadie por acá. Vamos a ver si no hay nadie por acá. Por si las moscas. Muy bien. Muy bien. Creo que le va a dar un giro. Creo que le va a dar un giro a la izquierda creo. Por acá creo. Bien, bien. Ahora vamos a seguir de frente. A la izquierda. Que hemos llegado ya. Hemos llegado. Ahí está el destino. Con dos remolques, eh. Perfecto. Ahora vamos por... Dejamos así. Ok, porque a veces se... A veces se complica hacer eso. De los remolques. De los remolques. Yo bueno. Ahí está. Ya lo hicimos tres veces. Ahora vamos a hacer... A ver, vamos a hacer... Aquí vamos a hacer la cuarta vez. Ok. Cuatro veces. Vamos. Ropa. Entrega ropa. Oslo. Oslo. Tres mil veinticuatro de plata. Perfecto. A ver. Ok. Bueno, doble remolque. Ok. Ya la entregamos. Al viajes interiores. Ahora sí vamos a hacer con ropa, eh. Una hora con cuarenta y nueve. Muy corte, eh. Por acá. Vamos a girar. No hay nadie por ahí. No hay nadie por ahí. Bueno. Perfecto, vamos. Bien. Ahora vamos a girar a la izquierda. Vamos a girar a la izquierda. Con cuidado, eh. Ok. Aquí hay carros. Bueno, que se avancen, avancen, avancen. Bueno, ahí están los carritos. Ahí están los carros. Perfecto. Vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar este. Listo. Solo uno, no más. Porque lo veo el otro, el otro espejo. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? A ver, ¿qué pasó por acá? Eh, ¿qué pasó con el carro? O sea, ¿habría buggeado o qué? Ok, con cuidado. Salda ahí. Este carro se mete. ¿Le gusta meterse, no? Ok. Ok, no hay nada. La aceleración no fue daño. No hay daños. Ok, vamos a frente, no más. Con cuidado. Perfecto. Bueno, algunos viajes son cortos o largos, eh. Perfecto. Vamos a girar a la derecha. A la izquierda, perdón. Esa es la cuarta vez, creo. Este sería el penúltimo. Este sería el penúltimo de... De este... ¿Cómo se llama? Entrega. Entrega de... 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 De Oslo, creo. Bueno, de este nivel. Ok, vamos a darle con todo, chico. Ahí está el camión, eh. Ahora sí, me va a darle con velocidad. Perfecto. Ok, vamos a hacer algunos viajes. Son cortos, chicos. Son cortitas del viaje. Perfecto. Hay un compañero de Semora de Mora. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya falta poco, eh. Así tiene que ser algunos viajes. 27,433 de dinero. Legal. Veamos que lo puedeβaste el vuelo. No? No? Bueno. No, ya? No. Vale. Bueno. La rueda delropolis. No? Además. ya estamos llegando, menos mal el carro por atrás, menos mal el carro por atrás no habría checado, ya estamos llegando, ya estamos llegando a nuestro destino, falta la ultima cosa del puente ahora se me va a sugerar a la derecha a la derecha, con cuidado, porque a veces con este ruta pequeños, con estas pistas son pequeñas, a veces nos complica hacer esto lo ven con cuidado perfecto vamos a ver por si acaso por atrás no hay nadie no hay nadie, vamos ok, hay un tractor eh, un compañero de un tractor ay perdón, por aquí por otro lado vamos a girar por aquí luego vamos a girar por allá listo, vamos vamos a estar dando un intento eh vamos a girar vamos a girar con cuidado hay un supermercado listo, este es de un supermercado vamos a... espero, espero caer no, no entramos lo dejamos así nomas, porque a veces me complica hacer eso perfecto 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 uuuh vamos con todo eh 5.000 5.000 eh Ok, hice árboles para trasplante, ok, Dontemburgo, ok, Donteburgo y ya, dale, 3 ahora con 5, ok, aquí está, voy a poner los árboles, ahora vamos por ahí creo, si, ahora vamos a girar a la derecha, no hay nada de carros por ahí, no, hay un carro, pues acaso viene un carro, ya, ahora si, vamos, perfecto, vámonos, por un poquito, eh, por un poquito se chocó, eh, ahora si, vamos, vamos, que es el último creo, no, si este es el último, a darle con todo chico, tres horas, un minuto, bien, cinco mil no van, me van a dar, creo, nos dan, creo van a dar cinco mil, eh, ok, con cuidado, vamos a, ir de frente, creo, de frente, de frente, y luego, acá, a la derecha, con cuidado, si, aquí es, vamos, si, aquí es el, el camino, vamos, 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 no, yo he pensado que iba a ser un, de paga, de, seguir camino, Me refiero así Como un transporte Que tiene que pagar Como hicieron de De la primera ruta creo Bueno como estos Como esto o algo así Ah no no como esto no Es parecido es parecido Pero yo lo voy a mostrar Bueno ya estamos saliendo De la ciudad Vamos a seguir de frente Vamos a seguir de frente Y vamos a pasar Algunos túneles Aquí va bien 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 Con cuidado Este que me estoy hablando De la transporte Que se pagan Algo así Este este Esto Ok vamos a Vamos a pagar Vamos a pagar con esta Esta parte Perfecto Buenas gracias Ahora si Vámonos Un shock Bueno un shock Del camión Nomás Bueno 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 Ya estamos Llegando Estamos llevando Algunos ¿Cómo se llama? Árboles para Transplante Árboles para Transplante Mira que hermosa Ciudad Eh Hermosa ciudad Hermosa ciudad Ahora si Vamos a seguir de frente Nada más ¿A dónde vamos a ir? Gotemburgo Gotemburgo Ok nos vamos Para Gotemburgo Acá hay otro Transporte Bueno ahí está El transporte Tenemos Uy Ah no no Bueno teníamos Que pagar Por ahí Bueno Bien Vámonos Con todo Chicos Nos falta Un aro Con 36 Ya Creo Vamos a llegar Ok Vamos a ver Si hay alguien Creo viene Algún carro Creo Perfecto Ya se viene Un gran juego Chicos Bueno Después de eso Ya vamos a El video Estará Disponible Del Pokémon Unite Creo Unite Unete Algo así Un nuevo juego De Pokémon Perfecto Perfecto Ahí están Arriba Todo eso Bueno Bueno Esta sería La cuarta Debo hacer Cinco veces Porque la otra Bueno Me he descontado Y tengo que repetir Y voy a Bueno Vamos a hacer Control Chicos Con cuidado Ya falta poco Ya No hay nadie Por ahí Ok 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 Estamos llegando A nuestro destino Vamos A darle una vuelta Por acá A la derecha Con cuidado Vamos a ver Vamos a ver Hay un daño De nuevo Ok Ok Esta parte Nos complica He Choque 4 ah y ahora que se me atacó se me atacó esto bueno cuatro de choque y un bueno cuatro de daños y uno de romol pero tranquilo no va a descontar nada todo ok todo ok ya estamos llegando ya vamos a girar a la derecha voy a seguir viajando no 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 bueno ahí está perfecto bueno voy a hacer un bueno trabajo de mi madre y bueno haciendo un buen trabajo de mi mamá de los exámenes y también del colegio también si pero cuando terminamos de este video de gameplay y ya vamos a terminamos con cuidado a veces nos complica pero dejamos así así nomás porque a veces no quiero chocar con nada pero lo logramos pero lo logramos bien excelente ay nada descuento gracias a dios bueno un pequeño choque de verdad de el daño del camión y también del molque vamos en serio dale ok a darle con todo eh este sería el último bueno cuando hacer el último viaje chicos y bueno porque voy a hacer el trabajo de mi mamá mi madre y bueno algunos gameplays de Europe Truck Simulator este es el último nomás ehm peras ok me alcanzo a peras jonko pin jonko pin ok gnt gnt aquí mmm 6 horas ok 5498 3 horas con 53 vamos vamos con 3 horas aguanta doble remolque increíble doble remolque doble remolque con cuidado vamos a vamos a uy ok esto me va a complicar pero a ver ya ya se vamos voy a girar a la derecha con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado perfecto perfecto aquí es bueno ahí es y luego vamos a girar a la derecha Uh, vamos Giramos, 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 giramos Vamos a girar con cuidado Perfecto No hay nadie por ahí, ¿no? No hay nadie Vamos a girar a la izquierda Ahora, ¿qué? Perfecto, vámonos Este sería el último nomás Porque voy a hacer Unos trabajos de mi madre que me ha mandado Y luego vamos a mandar Algunos saludos, chicos Bien, vamos a Ok, vamos a ver Si hay carros por acá Bien, vamos a girar Vamos a darle con todo, chicos Debe tener con cuidado Porque a veces nos complica Hacer unos viajes ¿Sí? Perfecto No hay nadie Vamos a tocar a la derecha Y ya está Ok Vamos a darle con todo 3 horas con 33 minutos Ya, vámonos Vamos a ir por acá Estamos en un buen gameplay Del Aero truck simulador Vamos, vamos Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos, vamos Estamos yendo Perfecto Y luego Luego voy a hacer el trabajo De mi mamá De mi madre Y bueno Algunos trabajos del colegio Vamos a terminar Este video de una vez Para Ok Ok Me voy a seguir de frente Y le voy a poner cuidado Con la curva ¿Sí? Dos horas con 41 minutos Con 40 segundos Bueno Vamos Vamos A darle con todo Que no hay nada Por ahí Todo ok Todo tranqui Me estoy dando De las mercancías Ok Vamos Vamos a girar A la derecha Con cuidado Eso es Este camión Está muy bueno Tiene un buen Sonido Y también Como se llaman Buenos gráficos Bueno El mío Es baja Tengo un poco Bajo Bajo el gráfico Por ahí Ok Vamos a girar Por acá Listo Ya falta poquito Chicos Ya va para terminar Ya Creo que va a durar Una hora y media Creo Casi una hora y media Dependiendo del viaje Bueno Dependiendo del viaje Creo que va a durar Una hora y veinte O casi una hora y media Por ahí Pero para mí Está muy buenísimo El juego De Euro Truck Simulador Ahí está El sonido Del camión Ah Genial Creo Hasta que llueve Señal Vamos A La derecha Uy Casi Checamos Un bus Eh Vamos a tener Con mucho cuidado Con esa lluvia Me hicieron perder Mis ganancias Ok Chicos Este sería Ay Hablando del tema De ganancias Uy Gracias a Dios Apá Esa policía Ya tú sabes Ya No quiero que te choque Vamos A veces A veces de la lluvia Cuando resbala La lluvia Choca Ay Gracias a Dios No No hay daño Bueno No hay daño De Mercancia Bueno Diez daño Del camión Y un daño De remolque Pero no pasa nada Todo ok A veces la lluvia Lo malogra todo Vamos 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 Con todo Chicos Con cuidado Eh Muy bien Creo Están trabajando Perfecto Avanza ese carro Ese carro Demora Bueno demora Hacer unos viajes Ay chicos A veces con la lluvia De la lluvia Nos hace como se llama Perder creo Ok Avanza avanza Ese camión Uy 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 Ese camión Se demora Se demora Bueno ya paro de llover Ok ok Creo que ya paro de llover Ya estamos Llegando Estamos llegando Ya estamos llegando Ok Vamos a dar un giro A la derecha Vamos bien Vamos por acá A la derecha Ok Con cuidado Perfecto Perfecto Ahora Me voy a la derecha Con cuidado Eso Eso es Listo Falta poco Falta poco Poca Ay Menos mal Hay una para arreglar Ok Has descubierto Jumping 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 No sé cuánto Nooo Nooo Casito Casito Nos checamos de nuevo Aaaaaaaaa Nos fregan La misión Pero todo va a estar bien Bueno, todo va a estar bien Todo ok Perfecto Era a la izquierda Perfecto Perfecto Llegamos Espera Vamos a tratarla con cuidado Vale, vale con cuidado chicos El retroceso, perfecto Perfecto, ya hemos llegado Ay Dios mio Vamos por acá creo Ahí está Ok, vamos por ahí Ya, ya está la muestra Ya listo Ve con cuidado man Ok chicos Ay Casi Uff Bueno, casi, casi, casi Ok Ok, vamos por acá Aquí hay, ¿no? Oh sí, aquí, 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 aquí Ay Vamos a concluir Ahora vamos Bien Bien Vamos a seguir por acá Rapidito Un poquito por acá Listo Y ya está Bueno chicos Bien Excelente Ahí Conseguimos El 4 Bien Bien Chicos Eso es todo El videito De Euro Truck Simulator Muchísimas gracias Por ver el video No se olviden de dejar sus Like Si os haya gustado Y bueno Ya que lo prometí Que lo prometí chicos Lo vamos a mandar un saludo Ok Ok Lo vamos a mandar un saludo Hoy 23 de septiembre Día de la primavera Ya estamos de primavera Ya Y listo Listo Vamos a mandar un saludo A algunos cracks Que me han comentado Y se lo agradece Bueno Dos vistas Nomás Algunos Están dos vistas Ok Un saludo Para Santiago Fuentes Un saludo Para Santiago Fuentes Un saludo Para Yajad Ahí están Los saluditos Chicos Ahí están 6 vistas Bueno Sin hablar Chicos Bueno Un saludo Para Santiago Fuentes Saludo Para Yajad Ahí están Ahí están Estos Estos los saludos Saludos también Para Meiko Saludos Saludos a todos Algunos cracks Que me han saludado Muchísimas gracias También un saludo especial Para Jan Eneketa De cumpleaños También Y bueno Ahí está Un saludo Un saludo a un gran amigo De Jan Eneketa También su Jan Carlos Eneketa Martínez Un saludo también A su cumpleaños Y bueno Gracias por ver Chicos El video Bueno Ahí está Perfecto Bueno Chicos Me voy despidiendo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y gracias por ver No se olvide dejar su like Compartir Y nos vemos En el próximo video Chao chao Me cuida Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.